Defiende la vida Defiende el amor Que sale la herida ¿Cómo están amigos de María Visión? Familia hermosísima de María Visión Esto es Alégrate, yo soy Mecheco Barrubias Y estamos encantados como cada semana De poder compartir con ustedes temas de formación humana De crecimiento espiritual Porque queremos que, así como dice nuestra canción Vuelva la risa a tu rostro hoy Te queremos mucho y queremos pedirte un favor Que ya estamos aquí listos, ¿cuál es? Alégrate Oigan, ya está Lupita aquí Qué mejor presentación, alégrate Lupita Alégrate, alegrémonos todos Hace un momentito me encontré con una señora Que decía, me da coraje Me da coraje que estás alegre Me da coraje que transmites que hay que estar alegre Que hay que echarle ganas Seguramente que no sufres Seguramente que tu vida es perfecta y es preciosa Y has de tener un buen esposo Y has de tener coche Y me decía tantas cosas Y me quedé pensando Verdaderamente, verdaderamente soy privilegiada Yo en lo personal Pero muchos de nosotros también No es que somos felices Porque todo se ha dado perfecto Como que bajó del cielo No señor La felicidad la tiene aquel que ha trabajado por ella Aquel que la ha conquistado Y si hoy te pedimos alégrate Es porque te pedimos esa actitud Decía Carmen de Icaza Yo no sonrío porque me va bien Sonrío para que me vaya bien Primero es tu actitud Y después viene lo demás Si tu esperas a ver a que hora del cielo cae la felicidad Espera sentada porque no va a llegar La felicidad es fruto de tu esfuerzo Fruto de tu trabajo en la virtud Y bueno, ya que platicamos como hermanas Que somos preciosas Ella me decía Tienes razón, tienes razón Voy a cambiar mi actitud Hoy te queremos pedir que te quedes con nosotros Porque tenemos un tema maravilloso Y una invitación más maravillosa todavía Padrísima, padrísima El tema es sobre pornografía Vamos a ver por qué queremos tocar este tema Bien hablado, no tengan miedo Si hay incluso pequeños en casa Prometemos que va a ser un tema manejado Desde la visión y el lenguaje divino Un tema manejado como Dios quiere Pero sí vamos a hablar de la verdad Acerca de la pornografía Se dice que no pasa nada Que qué más da Que a quién le daña Que es cosa de cada quien Vamos a ver si es cierto Quédate con nosotros para descubrir Que esta empresa Esta industria pornográfica Es un cáncer Es un cáncer del alma Y es un cáncer también del cuerpo Quédate y lo vamos a averiguar Pero hay una invitación Claro, bueno hay varias invitaciones La primera es que te alegres La segunda es que nos llames Porque estás participando Tenemos ahora, vamos a dividir En dos nuestros regalos Para las personas que nos llamen De fuera del área metropolitana De cualquier estado de la república Vamos a regalarles un CD Que se titula Cómo transmitir educación sexual Hoy que tiene que ver mucho Con el tema del día de hoy Para las personas que están aquí En el área metropolitana Háblese de Zapopan, Guadalajara Tonalat, Laquepaque, Tlajomulco Tenemos dos boletos Para asistir a los 10 años de Valora La celebración de 10 años de trabajo En los medios de comunicación A través de la asesoría familiar Y queremos que tú seas parte De esta celebración Habrá dos conferencias padrísimas Una con Pepe González Que ustedes lo conocen muy bien Y otra con Lupita Venegas Y estaremos ahí todo el equipo de Valora Cantando, disfrutando Celebrando 10 años de ardo trabajo 10 años de convicciones profundas 10 años pues que nos hemos Debemos de morir en la raya Lupita Echándole ganas a nuestro trabajo Echándole ganas a esta misión Que hace justamente 10 años Comenzó por la intención De unas mujeres preocupadas Por los contenidos que había En los medios de comunicación Así que llámanos para que participes Y este evento es el próximo martes 27 de octubre en punto de las 6 de la tarde En el salón de usos múltiples De la UNIVA Así que las personas que están aquí En el área metropolitana Que no se saquen estos boletos Bueno y nos quieran acompañar Padrísimo Claro que sí Y saben qué Que nos llamen a Valora 3124-3929 Para que nos acompañen a festejar 10 años de Valora Con dos conferencias formativas Que pueden tocar tu corazón Y transformar tu vida Y si nos llaman de España Meche Les mandamos hasta allá el disco A donde sean De hecho ya hemos mandado Regalos a Perú Hemos mandado regalos a Nueva York Argentina Hemos mandado a Argentina Guatemala O sea no importa De donde quiera que nos llames Si es en España Porque nos estás viendo En el 310 de Digital Plus Con muchísimo muchísimo gusto Te lo mandamos El otro día cuando la romería Me tocó leer un mail Que no decía de dónde venía Pero decía Os felicito Dije Seguramente es español Pero entonces un saludo cariñoso A España Allá a la península ibérica Al norte de África también Y obviamente a todo Latinoamérica Pero vamos con Oye una felicitación Antes Meche Ahora sí que estamos Muchas introducciones muy largas Pero una felicitación A nuestros hermanos en España Que llenaron Que tal Que impresión Que cosa tan impresionante Diciéndole a su presidente Defendemos la vida Bendito sea Dios Familias comprometidas Defendemos la vida Y queremos que hagas algo En las leyes Pero queremos defender la vida Felicidades A estos hermanos Que defienden la vida Desde el corazón Que conocen la dignidad humana Y que dicen No se vale evitar Los nacimientos de los niños No es el camino No es la solución Si hay un problema De embarazos no deseados De lo que sea La solución no es el aborto jamás Fíjate que estuvo interesantísimo Porque me tocó ver El discurso que de Eduardo Verastegui Y el enfoque que le dio Fue extraordinario Porque siempre se habla De la mujer Que la mujer toma la decisión sola Que la mujer es la responsable De esa vida Etcétera Pero él le hablaba A los papás A los papás De esos bebés De esos embarazos No planeados No esperados Porque deseados Todos los bebés Son deseados en el mundo Pero le hablaba A los papás Diciéndole Hombre ¿Dónde estamos? ¿Por qué una mujer Toma esa decisión? Porque se siente abandonada Porque tiene miedo Porque se siente Desesperada Y desesperanzada Así que hay que tomar El papel que nos corresponde No dejar a las mujeres solas No dejar a las mujeres embarazadas Y como que si no hubiera pasado nada Me encantó Me encantó Bueno, claro que nos encanta ¿Verdad? Bueno, él nos encanta Por todas las maravillas Que hay en él Que Dios hizo en él Bueno Familias bellísimas Familia de María Visión Hablemos un poquito De esta gran industria Que es la industria pornográfica Nuestros hijos Atienden a la pornografía Hay realidades Que tenemos que conocer Nadie lee un libro serio Sobre los efectos nocivos De la pornografía Estamos leyendo revistas Publicidad Y algunos especialistas Entre comillas Que recomiendan Buscar el placer A costa de lo que sea Y de la forma en que sea Y están llevando al hombre A una gran autodestrucción Llegan a ver barbaridades A nivel de la sexualidad humana Hay muchos casos dolorosos Dicen que no pasa nada La realidad es que pasa Y mucho Tenemos la Pues la fortuna De que muchas personas Busquen asesoría en nosotros Y poderlos llevar Por el camino de Cristo Pero fíjate los problemas Mujeres que Después de mucho tiempo Se dan cuenta Que lo que el esposo Les está pidiendo Es aberrante Ellas se sienten fatal Con esas cosas Pero no se atreven a decir Porque se les dice Que todo tienen que aguantar Y que hay fantasías Y que hay que vivirlas Cuidado con eso Una relación íntima Si no refleja La dignidad de las personas Está fuera del plan de Dios Y se vive en desorden Y recuerda Que lo que se desordena Pasa una factura En muchos casos El hombre Sobre todo el hombre Que ha sido Adicto a la pornografía No se dio cuenta A lo mejor 15 años 20 años Y pasa un tiempo En que la deja Y piensa que no tiene Ninguna adicción Sin embargo Eso ya ha manchado Su alma Tanto Que quiere llevar A la vida real Algunas escenas Y algunas aberraciones Que son grotescas Que son muy dolorosas Ofensivas para la esposa Ofensivas para sus propios hijos Los hijos Que tienen que Que se acercan Con este material del padre Y toman crudo Algo que no pueden Viven emocionalmente Con muchos problemas Más adelante Muchos problemas actuales De falta de sentido En la vida De depresión De una angustia constante De una ansiedad Vienen De que fueron sometidos A una exposición De la pornografía A muy temprana edad O fueron víctimas De una violación O un abuso De cualquier tipo En este ámbito Entonces tengamos Mucho cuidado Y vamos a la raíz La raíz está En que no nos tomamos En serio La palabra de Dios Meche No es lo mismo Lujuria Que sexualidad La sexualidad Es un don de Dios Está ahí Para que la disfrutemos Plenamente Y para que le demos La doble finalidad Unitiva Y procreativa Nunca separar Esa doble finalidad En la relación íntima Eso es lo más humano Que podemos vivir Así es que les invito A reconsiderar Cómo están viviendo Su propia sexualidad Yo quisiera hacer aquí Como un paréntesis Lupita Porque en algunas ocasiones Me ha tocado escuchar Que muchas personas Hablan de una triple finalidad En la sexualidad Y creo que es bien importante Que el día de hoy Lo dijimos bien claro Solo hay dos finalidades Y son las que ha dicho Lupita Unitiva Y procreativa El placer Es como un extra Como un bonus Es el regalo Es la respuesta No es una finalidad El problema de hoy Es que el hombre Y la mujer Han puesto el placer Como el fin Y por alcanzarlo Son capaces de hacer Cualquier cosa Y por eso está tan distorsionada La sexualidad Claro Empezamos a usar a las personas Y no a amar A los sujetos Usamos objetos Y no amamos sujetos Es verdad El placer No es de ninguna manera Una finalidad El placer Lo inscribe Dios Como una respuesta A tu entrega generosa A tu entrega de amor Cuando tú Con todo tu cuerpo Le dices a tu esposa Te amo Y tu mujer Con todo tu cuerpo Respondes a ese llamado De tu esposo Y le dices Te amo Y eres creativa Y eres cariñosa Y se prestan A una relación íntima Bellísima Entonces Dios regala Un placer Que nadie Nadie Te va a llegar El Dios Nadie te lo va a dar Dios mismo inscribe Ese placer Que quiere que tú Experimentes en la relación Pero eso es un fruto Es una consecuencia De haber vivido Esa sexualidad En el plan de Dios Con doble finalidad Unitiva Y procreativa Abiertos a la vida No significa que cada relación Signifique un hijo Pero sí Que tengamos apertura A la vida Y afortunadamente Para quienes Quieren pensarlo así La mujer es fértil Solo un periodo del año Del mes No todo el mes Solo un periodo Bueno De eso hablaremos otro día De estos métodos naturales Para saber espaciar El número de hijos Hoy queremos hablarte De las consecuencias Desastrosas Del consumo de pornografía Algunas realidades Que tú puedes ver En documentos serios Primero Ese material que llaman Para adultos Claro Es visto en la mayoría De las ocasiones Por jóvenes Entre 14 y 18 años Esta es la comunidad O la población Que más Asiste a la pornografía Entre 14 y 18 años La primera exposición De un niño a la pornografía Suele darse en promedio Entre los 10 y los 12 años Cuidado Tenemos hijos Adolescentes Y jóvenes Están expuestos El 100% de ellos A la pornografía Otra realidad Casi universalmente Todos los violadores Han tenido contacto Con la pornografía Fíjate, ahorita que empezabas El programa Me acuerdo de un testimonio Que conocimos hace muchos años Que es el testimonio De un Teodoro Bondi Exactamente De Teodoro Bondi Teodoro Bondi Es famoso Se han hecho programas De investigación En estos canales De historia Y todo esto Sobre su personalidad Y lo que hizo Él era un hombre Muy atractivo Y por ser muy atractivo Y muy amable Conquistaba a las mujeres De una forma sencilla Pero luego Las violaba Y las mataba Y entonces Finalmente Después de varios Homicidios Lo aprenden Y lo condenan a muerte Y antes de que fuera Ya sometido A su pena de muerte Le hicieron una entrevista Y lo que dijo Fue fuertísimo La declaración que dijo Es verdad La recuerdo Y es fuertísima Dice Pues yo me muero hoy Pero mientras siga Habiendo pornografía Habrá Teodoro Bondi En el mundo Entonces era una llamada fuerte A los papás Porque los papás También consumen pornografía ¿No? Es tristísimo ¿No? ¿Y qué les estás enseñando A los hijos? Y muchas veces También los papás Están totalmente desconectados Del mundo Que viven los hijos hoy ¿No? Hay que estar alertas Hay que estar cerca No escandalizarnos Nuestros hijos van a tener Material pornográfico En alguna ocasión El amigo le llevó Lo que sea No hay que reaccionar Con un escándalo Y qué está pasando Y tú No sé qué No Hablemos con la verdad Mi amor Esta puede ser una práctica Común entre los jóvenes Pero no es normal Ni deseable Esta práctica Puede traerte muchos dolores Y puede hacer sufrir A tu futura esposa Y a tus futuros hijos Desde ahorita Toma la decisión De no dar ese paso Que puede lastimarte ¿Por qué? Porque vamos a ver Lo que dice Dios A este respecto Pero entre estas realidades Es común La pornografía Te lleva después A querer intentar Lo que viste O sea Primero no lo deseas ver Pero después lo quieres intentar Y lo más sutil Que sucede Es que se va Bajando tus umbrales Y te va pareciendo normal Cosas aberrantes Por ejemplo Hay un video Que es el más vendido En Estados Unidos Un video pornográfico Que demuestra Relaciones incestuosas Y resulta que lo ven Las personas Y dicen Ay Este se ve divertido O ay No pasa nada Se van bajando los umbrales Es tremendo esto El bien es bien Y el mal es mal Hay que ponerle su nombre Desde el principio ¿Qué más sucede? También Los Casi el 100% Si no podemos decir El 100% Pero casi el 100% De los que consumen pornografía También han sido abusados En el pasado Han tenido una experiencia Con su sexualidad Que no es la más sana Que no es la mejor Entonces Esta es una realidad Por supuesto Es una realidad Que nos rebasa Se está dando Es un negociazo O sea Tiene muchos más distribuidores Que la tienda de restaurantes De comida rápida Más famosa del mundo Muchos más distribuidores Que esta tienda ¿No? Entonces Abusados con eso En el Congreso En el Encuentro Mundial De las Familias Estuvo Rodolfo González Gaitano Creo que es el nombre correcto Él es español Y vino justamente A dar su ponencia Acerca de los medios De comunicación Y hablaba que hay Más de dos millones De sitios pornográficos En la internet Nada más en la internet Luego hablaremos De las revistas De pues todo lo que vemos Ya incluso en la televisión ¿No? Pero en la internet Hay dos Más de dos millones Imagínate Y además Ya tú vas a las puestos De periódico Y demás Y se ven las revistas Al alcance de los niños Antes por lo menos Estaban empaquetadas Y en lugares Un poquito más pegados Las pedían Escondidas A la discre Ahorita ya Nos vale Ya es parte Sentimos que es parte De la normalidad Lo cual es Claro Es un gran negocio Y nos ha querido convencer De que no pasa nada De hecho La industria pornográfica Genera entre Ocho y diez millones De dólares Anuales ¿Tú sabes el potencial Que tiene eso? Una empresa sumamente rica Que por supuesto Que se encarga De promover Por cielo, mar y tierra Que todo mundo Consuma pornografía Entonces Hablemos a nuestros hijos Sobre esto Mi vida Parece que no hay consecuencias Pero si las hay Te afecta emocionalmente Impide que tengas Relaciones saludables Con otras mujeres Te duele Porque te voy a decir En donde está el dolor Cuando el hombre Tiene una incongruencia En su corazón Quiere una cosa Y hace otra Se escinde su personalidad Se divide Y esta división Causa mucho dolor Emocional Jóvenes con muy baja autoestima Son jóvenes consumidores De pornografía Son jóvenes que practican Esta autoestimulación En secreto y demás Viendo imágenes pornográficas Y que pasa después Que son normalitos Que van a fiestas Que tienen amigas No señor Tienen dificultad Para las relaciones Con el sexo opuesto De manera particular Se tienden a hacerse Muy solitarios Tienden a guardarse A perder sentido de vida Olvídate de que quieran Hacer apostolados Servicios Actividades Están metidos en esto Y se genera Una adicción Vamos a hablar Más adelante De los pasos Que implica Esta adicción Que es cierta Hay hombres y mujeres Que dan testimonio De lo que ha sido Su esclavitud A la pornografía Hombres y mujeres Que dicen Por 20 años Yo fui víctima De estas revistas Y viví inmerso En este mundo Pero hoy estoy liberado ¿Quién los liberó? Jesús Cristo Es el único Que sana Salva y libera Los medios A veces No son suficientes Los medios humanos Para sanar De una esclavitud De este tipo Porque llega A lo más profundo La persona enferma Adicta al sexo De verdad Es muy difícil Sacarla adelante Se necesita De todas las formas La oración La entrega La fe Es Dios Quien puede sanar Un alma herida Tan fuertemente Tan gravemente Por la exposición A la pornografía Claro que Me van a decir muchos Lupita Ay Tantita pornografía suave No pasa nada Cuidado con eso Vamos a hablar A ese respecto Un poco más adelante Si hay consecuencias Consecuencias Desastrosas No te dejes llevar Si has consumido Unas dos Tres veces Lo has hecho Porque es el mundo Que te está invitando Tú que tienes a Cristo Te pido Ve a una buena confesión Y pídele a Dios Las suficientes herramientas Espirituales La gracia El don De poder vencer La tentación Hay una gran diferencia Entre reaccionar Que es normal El cuerpo humano Reacciona A una estimulación Si tú ves Un beso Una escena apasionada Tú ves algo así Claro que tu cuerpo Reacciona Los niños Las niñas Están llenas de hormonas Y hay una excitación Pero eso No tiene nada de malo Eso es una reacción Normal de tu cuerpo En donde está El desorden Es cuando tú Aceptas esto Lo privilegias Lo sostienes En tu corazón Y vives con esto Ahí Hay un grave riesgo Estás entrando En el desorden Estás alejándote De la amistad de Dios Necesitas de Dios Para salir adelante Vamos a seguir Hablando sobre esto Es un cáncer La pornografía Es un cáncer Créemelo Vamos a poner un alto Muy a tiempo Lo triste es que Carcome el alma No es como el cáncer Del cuerpo Que te daña algún órgano Sino que te daña el alma Y acuérdate que somos Un espíritu encarnado Vamos a hacer una pequeña pausa Recuerden que tenemos De regalo el día de hoy El CD De cómo transmitir Educación sexual Para las personas Que nos ven fuera Del área metropolitana De Guadalajara Y para los que están Aquí cerquita Te queremos invitar Al evento Valora El próximo martes Tenemos dos boletos Para ti Así que llámanos Y participa Y te pedimos un favor ¡Alégrate! ¡Sí, señor! Ya estamos de regreso Gracias Estamos encantados Porque hemos recibido La visita De unos amigos De parte de esta familia Hermosísima De María Visión Aquí en el estudio Y les agradecemos mucho Que hayan tomado Timo y Josefina Marta y Marta y Y por ahí se nos fue el nombre Pero es un dos matrimonios Hermosísimos Que estuvieron aquí de visita Así es Muchas gracias Tenemos ya llamadas Aquí de Guadalajara Laura Lecuanda Payán De Zapopan ¿Quiere estar en los 10 años de Valora? ¡Sí, señor! Ya está participando María Teresa Hernández Musuz de Guadalajara Gracias también Y Guadalupe Lizardi Gracias también Por tu comentario Y ojalá también tengas suerte Para acompañarnos En el aniversario Y De Zacatecas Felicita Mireles Gracias Dice Tengo un hijo De 13 años ¿Puedo hablarle antes De que empiece Con la pornografía? No he visto Que él vea nada de eso ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Muy bien Atención ¿Puedo contestar de una vez? Ah, si quieres Sí Y seguimos con las llamadas Miren Qué buena pregunta Mamá Sí, preparémonos Hablemos de estos temas Con nuestros hijos Pero usemos el lenguaje Del amor No usemos el lenguaje Grotesco Que usa la visión De género Perspectiva de género Que también se llama La nueva cultura sexual Entonces yo te invito A lo siguiente Habla con tu hijo Así Con sus 13 añitos Bien agordo Te voy a platicar Seguramente ya te están Hablando de sexualidad En la escuela Están viendo acerca De la reproducción humana Seguramente ya sabes Sobre este tema Y seguramente Algunos amigos Ya empiezan a traer Imágenes de mujeres Desnudas Y todo esto Quiero hablarte Sobre ese tema Para que tú estés preparado Cuando los niños Conocen del tema No se ponen nerviosos Al tocar Nerviosos A la vara de él Cuando desconocen Entra como un morbo Como un sentido ahí Que les da risa Y empiezan a A manejar un tema Que es sagrado Como si fuera algo vulgar Yo te voy a hablar Un poquito acerca De la sexualidad Y de la sexualidad Bien usada Y mal usada Fíjate muy bien La nueva cultura sexual Que está de moda En el mundo Y que te la venden Por libros Por tele Por películas Y en canciones Y en todas partes Dice que la sexualidad humana Debe buscar placer Todo el tiempo En cambio Mi visión La visión cristiana Para aquellos que tenemos A Cristo como Dios Y es nuestro Señor Díselo así sinceramente Porque si no No hay forma de atacar Los que creemos en Cristo Y le creemos a Cristo Queremos ver en la sexualidad Un don maravilloso de Dios Al servicio del amor La nueva cultura sexual Dice que la sexualidad Es para el placer La visión de Cristo Dice que la sexualidad Es para el amor Entonces es muy diferente Para la nueva cultura sexual Está permitida la pornografía Y además la promueven Y la recomiendan ¿Qué es pornografía? Es tomar fotos De la intimidad De unas personas Para publicarlas Y venderlas Para que la gente Por morbo Las consuma Es muy triste Porque contratan a mujeres Como tu hermana Y como yo Para que se quiten la ropa Y para que hagan escenas Muchas veces las drogan Para hacer cosas más fuertes De aquellas Para las que fueron contratadas Y esto es una realidad Por ahí empieza el dolor No, no, nada Que no pasa nada Estas actrices Que quieren ganar dinero rápido Les dicen que van a hacer algo leve Y resulta que las ponen A hacer algo más fuerte Como ellas no quieren Muchas veces son sometidas Incluso a consumir drogas Para hacer cosas muy duras Entonces mi amor Si tu ves estas escenas De mujeres que desnudan Y demás Y te atraen tus amigos Y todo eso Y sienten que por eso Son muy hombres Quiero que sepas Que esta es una visión Torcida Distorsionada De una realidad bellísima Dios inventó la sexualidad Y fíjate muy bien hijo Tiene que ver Con nuestros genitales De hombres y de mujeres Y los genitales Son sagrados Y los cuidamos De manera especial Porque son muy importantes Tienen que ver Con dar vida Por eso los cuidamos Tanto en todas las culturas Una mamá Cuida el pecho Los senos Y se cuida también Los labios De la vagina Se cuida muy bien Y usamos una pantaleta Y usamos ropa interior El hombre también Se protege Sus partes nobles Sus genitales ¿Por qué? Porque valen mucho Porque son muy importantes Por eso llevamos Doble protección No te vistes así Ya Usas ropa interior Y lo íntimo Chiquitín No se hace público Cuando alguien Hace de su cuerpo Un instrumento de venta Un material de consumo Cuidado Porque está haciendo Un mal uso De su sexualidad En este hogar Respetamos a Dios Y Dios quiere Que usemos nuestro cuerpo Al servicio del amor Y los genitales Son muy importantes Porque tienen que ver Con dar vida Cuídalos Trátalos bien Hay que mantener Hábitos de higiene Esto que es íntimo No se hace público Y estos órganos Tienen que ver Con el amor de tu vida Cuando tú te cases Vas a disfrutar En plenitud De aquel fin Con el cual creó Dios Nuestro cuerpo Acuérdate Y díselo con toda convicción Nuestro cuerpo Es templo de Dios Y hay que honrar a Dios Con el uso de nuestro cuerpo Y dile sinceramente Existe la pornografía Es un súper negocio Te lo van a querer meter Por todas partes Cuando tú veas eso De cara a Dios Señor dame fortaleza Yo no quiero sucumbir Ante esta tentación Oye Lupita Y hablabas hace ratito De cómo va uno Ingresando a la pornografía Y cómo son los niveles De pornografía Así es Es un ciclo Empieza con La exposición Viene enseguida La adicción Después viene Después viene como El sentirte acostumbrado La costumbre O el nivel de No me importa mucho Viene después Mayor exposición A la pornografía Y después el deseo De hacer realidad Lo que vi Entonces ¿Qué es la exposición? ¿A qué nos referimos Por exposición? Es ver pornografía La puedes ver Porque te la presentaron Porque te salió en internet Porque apareció allí Y ya Si tú la ves Y eliges conscientemente No quiero esto No quiero esto para mí La cortas enseguida Y ya pasó Pero si por alguna razón Muy comprensible Decides quedarte A ver ese material Ver de qué se trata Sentir algo Por la primera exposición De verdad Desde la primera exposición Tú puedes desarrollar Unos deseos No normales Y no naturales Hay un joven Que confiesa Que fue después Adicto a la pornografía Le preguntaron ¿Y qué sentiste La primera vez Que viste completa Una película pornográfica? Él dice Pues la verdad La verdad Sentí ganas De salir de allí Y violar a alguien Fíjate a qué te lleva Es despertar impulsos Es dar lugar La tentación Se hace cada vez más grande Y si tú le das lugar Te va a llevar A hacer A realizar actos Que tú no quieres Entonces Lo primero es la exposición Tú te expones A este material Y vas a ir generando Queriendo o no Una adicción Muchos me dicen Lupita No pasa nada En verdad Pocas exposiciones No pasa nada Pero una vez Que tú consientes Y que quieres tiempo Verás Que es como Hay un pastelillo Que dicen O unas papitas Que no puedes comer Solo una Verás que no puedes Quedarte con una sola Exposición Vas a buscar más Es como todas las adicciones El que empieza con una copita Y luego le sigue con dos copitas Y con tres copitas Y luego la botellita Y luego nos sueltan el pomo Entonces va subiendo Pero aparte La pornografía Daña Bueno igual que todas las adicciones Pero la pornografía Está teniendo consecuencias gravísimas A nivel del alma Mira Como toda adicción Meche no se siente O sea Un alcohólico no se hizo de ayer a hoy No Fue en el tiempo Fue en el tiempo Y él decía Yo controlo Es más Dejaba periodos de tomar Hasta que llegan a ser algo grotesco Y tremendo Lo mismo pasa con la pornografía Me gusta la imagen De aquella ranita Que nada en un pocillo Tú agarras una ranita Que te encantó Y la metes a un pocillo De esos donde hervimos el agua Tú metes tu ranita ahí Y la ranita va a estar feliz Va a nadar Se la va a pasar padrísimo Ay que rica está el agüita Y qué pasa Tú pones ese pocillo En la hornilla De la estufa Y prendes la estufa A fuego lento Y el agua poco a poco Se va a ir calentando La ranita no lo va a sentir Porque es de sangre fría Y ella seguirá nadando La 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 Feliz de la vida Alegre, alegre Tu ranita está feliz Hasta que Se cocina por completo Va a llegar un momento En que la rana Está cocinada Está temada Ya puedes hacer Anqueas de rana Y cocinarlas como tú quieras Guisarlas y aderezarlas Como tú quieras Bueno Lo mismo que pasa Esa ranita Que está en el agua Nadando feliz Y no se da cuenta Hasta que muere Lo mismo pasa Al joven Que se expone A la pornografía Y al adulto Por supuesto No pasa nada Hombre Es porno leve No pasa nada Lupita Mira A quién le hago daño ¿No? Y tú te sigues En la vida No te das cuenta En qué momento Te cocinaron En qué momento Se volvió Un infierno Para ti Tu adicción A la pornografía Basta ya No te creas Las mentiras ¿Qué dice La palabra de Dios? ¿Tú puedes leer? Sí Porque yo no puedo leer Pero mira Léete esta cita Dos citas De la palabra De Dios Con respecto a este tema Dice Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Esa es Palabra de Dios Es Mateo 5 Versículo 28 Mateo 5 28 Te invito A que leas Esta cita Y que vibres La palabra de Dios Es palabra viva Abre tu Biblia Mateo 5 28 Y escucha Lo que dice Dios No es el especialista No es la vecina No es la comadre No es el amigo Es Dios ¿Quién es Jesús Para ti? Y Jesús dice claramente El que codicia A una mujer Ya solo con su mirada Con su pensamiento Ya comete adulterio En su corazón Él quiere Jesús Quiere miradas limpias La palabra de Dios Es determinante ¿Por qué? Porque Él nos hizo Y sabe lo que nos conviene Y sabe Que si tú permites Conscientes en tu mente Estas acciones Estas ideas Después vas a tener Un infierno En esta vida Y esa es palabra De Dios Otra cita Tenemos por ahí Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está Con vosotros Esta es la primera De Corintios En el capítulo 6 Versículo 19 La carta de los Corintios En encontrarte En encontrarte nuevamente Y fíjate Estaba pensando Lupita Esta adicción Daña toda tu realidad Porque el hombre Tengo una novia De Dios Estamos dando Estamos dando Los hijos de Dios Si eres tú Vean una película De opinar De opinar De opinar lo que queramos Cuidado En los límites De esta nueva cultura sexual Y de la visión Trascendente de la sexualidad Que cante tu alma Luzcatolica.com Estamos de regreso amigos Gracias por continuar con nosotros Aquí a través de María Visión Luz Católica El día de hoy Estamos hablando De la pornografía Un cáncer impreso Y en las pantallas Y tenemos aquí Más llamaditas Muchísimas gracias Gracias a Maricruz Morales De aquí de Guadalajara Jalisco A Hugo Pulido De Guadalajara Gracias también María Refugio Ramírez De Zapopan Alicia Lanis Castañeda Dice Felicito al programa Está muy bueno el tema Y muy fuerte Pero bueno Pues hay que hablarlo Porque de repente Nos da miedo Y por miedo Luego los hijos Andan pidiendo información En otros lugares Dicen que más vale llegar Un año antes Que un minuto después Así es Así que Y te voy a dar El teléfono de Valora En Valora tenemos Un equipo de asesores familiares Que con muchísimo gusto Te pueden atender Para este tema Que nos estás comentando Marca Valora Treinta y uno Veinticuatro Treinta y nueve Veintinueve Treinta y uno Veinticuatro Treinta y nueve Veintinueve Maribel Quiroz Gracias por tu llamada Inés Baeza Gracias Gracias también A Socorro Rubalcaba Muchísimas gracias Por tu comentario Lilia Zacarías También gracias Beatriz Araujo Y María Concepción También dice ¿Qué costo tiene el boleto Para el evento Valora? Súper barato Sí Es un costito Chiquitito De recuperación Nosotros trabajamos Por amor No por negocio Así es que no te preocupes Y llama Valora Les voy a dar Otro número más Porque me estaban comentando Que las líneas se satura Otro número más Atención Treinta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y nueve Noventa y dos Es para que pidas informes De nuestro aniversario Ojalá nos puedas acompañar Y para que si quieres El CD de sexualidad De cómo transmitir Educación sexual Hoy está totalmente Avalado por la iglesia Estamos presentando Las dos realidades De la sexualidad Cómo a tu hijo Se la van a presentar En los libros Y cómo prepararlo Para que él Sepa defender su postura Yo creo Que soy hijo de Dios Y quiero hacer las cosas Como Dios manda Y no me voy a traumar Ni nada de eso Al contrario Voy a ser mucho más feliz Y me voy a realizar Entonces yo presento Esas dos realidades Y el lenguaje Que podemos usar Desde chiquititos Hasta que ya son adolescentes Y deben tener La información completa Muchas gracias también A Fidelia Trejo De Chapa de Corzo Elsa Covarrubias De Bahía de Banderas Nayarit A María del Refugio Preciado de Manzanillo Colima Gracias Gracias por tu comentario María Carrillo Castro De Toluca Gracias Pueden ayudarme Escríbenos a nuestro Correo electrónico Y con muchísimo gusto Es Alégrate Arroba MariaVision Punto com Ahí te voy otra vez Alégrate Arroba MariaVision Punto com Y con muchísimo gusto Margarita Hernández De Fresniño Zacatecas Norma Chávez De Mexicali Saludo Allá Mexicali Con cariño Hermelinda Chávez De Zacatecas Clara Hernández Guerrero De Morelia Michoacán Mari Carmen Totorizagüena Espero que lo haya pronunciado bien De Puebla Muchas gracias María de Lourdes Carmona De Toluca Y también A Verónica Fuentes Gracias por tu llamada Gracias por tu comentario Y bueno Seguimos Seguimos adelante Estamos en el ciclo De esta adicción A la pornografía Parece que no Pero si genera problemas Primero dijimos la exposición Conscientes la exposición No es lo mismo ver Porque se te presentó Y retirarte A quedarte ahí Primero unos minutos Luego unas horas Y más Exposición Segundo viene la adicción Propiamente dicha Ya estar pensando Y buscando el momento Para ver este material Ya tener hasta tus favoritos Impresos y en pantalla Y tercero Es la desensibilización Meche Aquí es un paso Muy triste Muy triste En una ocasión Si es un experimento Se pone un video Tremendo Con una mujer Que es drogada Que es amarrada Y usada por cinco varones Entonces Se ve Las reacciones de todos Y mientras unos Que no están Expuestos a la pornografía Decían Me da ira Rabia Asco Una reacción normal Ante una aberración De este tipo Los que ya habían sido Expuestos a la pornografía Llegaron a decir cosas Como hasta Por ejemplo Decían ¿Cuál es tu opinión? Pues que Qué buena coordinación Entre los cinco O sea Una desensibilización Impresionante Ahí ya entró Con todo el demonio A taparte los ojos Y a no ver el mal Que se está produciendo Mientras En términos normales Los demás Se asqueaban De una situación así Los adictos a la pornografía Ya les parecía Que no era nada Que no pasaba nada Entonces Cuidado con la desensibilización Cuando ya dices Esto no Ahora quiero más Ahora quiero más Ahora quiero más Vienen después Vienen después Unas situaciones De familia Bien tristes Hemos conocido casos De hombres Que han sido infieles Con otros hombres Con otros hombres O mujeres Con otras mujeres Casos que se están dando ¿Por qué? Porque fuimos Desensibilizándonos Y ya cada vez Lo normal Se nos hacía poco Entretenido Y buscábamos más Y buscábamos más Lo malo es que vamos En un derrotero Hacia el abismo Y fíjate Nos ha tocado ver Ahí en las oficinas De valor a la gente Que llega a pedir asesoría Cómo están Este Cómo llegan Con mucho dolor Sobre todo las esposas Varios casos Nos han tocado ya Que han descubierto Que los esposos Están metidos En la pornografía Que de hecho Tienen alias ¿No? En el internet Para contactar A las señoritas A través de las páginas Diferentes y todo Y si llegan Con el corazón destrozado ¿No? Así es No me digas Que no pasa nada Si pasa Y pasa mucho A nivel de familias Se afecta Toda la familia Y la verdad Es que vive un infierno No solo quien la consume Sino sus seres queridos Igual que el alcohólico Igual que Que el adicto A las drogas Estas adicciones Generan dolor En la persona Y a su alrededor La persona quisiera cambiar Pero no puede Este es el problema Esto es la adicción El cuerpo pide Y entonces Hay como una debilidad En la voluntad Y no puede actuar Por voluntad Y este es el tercer eslabón De la cadena ¿El cuarto cuál sería? Aumento El aumento Una vez que ya Te desensibilizaste Después recurres A la pornografía En mayor cantidad De tiempo Y mayor Dureza De contenidos Se pasa Normalmente De la pornografía Leve A la dura Y esto es una realidad Lo mismo que muchos Dicen Ay Consumir drogas Bueno Marihuana No pasa nada Porque marihuana Es hasta sana Y es natural Y es como el cigarro Y se empiezan a inventar De cosas Bueno yo quiero decirte Que trabajé en un hospital Psiquiátrico Con chavos Pirados Ya perdidos Ya la mente perdida Totalmente Porque la marihuana Mata neuronas Es un daño gravísimo Queda necrosado Tu cerebro Entonces Dejan de tener lógica Y entran en el mundo De la locura Empezaron por marihuana Porque Ah porque es normal Cuidado No nos engañemos Ese es el demonio Que dice que no pasa nada Recuérdate que el demonio Tapa los ojos Y ciega Y te dice que no pasa nada Deja la pornografía Ya basta Por favor Hoy recibe este llamado Desde el cielo Amate Quiérete Date cuenta Que tu puedes tener Una felicidad plena No el engaño De un placer efímero Sino una dicha Constante En Dios En Cristo Siguiendo Su voluntad Padres de familia No dejemos De invocar a Cristo En nuestro hogar No dejemos De orar Por nuestros hijos No dejemos Nuestra fe de lado Es nuestra mejor herramienta Es la más poderosa Para poder sacar A nuestros hijos adelante Orientarlos Como Dios manda Es un error Renunciar a la fe Ay es que Con argumentos religiosos No lo convenzo No Con tu fe Bien decidida Convencida Y con tu ejemplo Tu papá Renuncia a la pornografía Si tu estás consumiéndola Haces mucho daño O supe de un caso De un matrimonio Que se divorciaron Por la adicción de él A la pornografía Pero los hijos Visitan al papá Y han llegado ya Con algunas conductas Que a la mamá Le preocupan Varón Si no te corriges Al menos No dañes No perjudiques El corazón De tus hijos Al menos No perjudiques El corazón De tus hijos Esto es clave Para ti Pide ayuda Porque puedes dejar eso Aunque creas que no Pide ayuda Y por amor Habituado Y que te has expuesto A mayor cantidad De pornografía Llega el momento En que quieres Hacer lo que ves Eso es la realidad Llega el momento En que quieres realizarlo Y a veces con violencia Y a veces llegar a extremos Como el de Ted Bondi ¿No? Del que nos platicaba Mecha hace un momento Vamos a aceptar Que es una enfermedad Del alma Y no es cualquier enfermedad No es un catarrito Es cáncer Es cáncer en tu alma Si no lo extirpas Por completo Se va a extender a tu vida Haciéndote vivir Un infierno en vida Y haciendo vivir Un infierno A tus seres queridos Extírpalo completito Ya Me acuerdo ahorita De la película De Fireproof Tenemos que ir a la pausa Pero como él Tenía esta adicción A la pornografía Y cuando le dicen Si tú quieres Realmente Este Recuperarla Arranca Todo lo que te separa De ella Y si es una adicción Empieza por ahí Y ves como agarra La computadora Y la tira al piso Y la desaza Y le pega con el bat Hasta que la rompe Y entonces cuando ella ve eso Se convence que en verdad La ama Y quiere volver con él Bueno entonces Vamos a la pausa Ahora sí Claro que sí Te vamos a pedir un favor Alégrate 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 Es tu oportunidad Alégrate Defiende tu ideal Porque el hombre fragmentado Pues Todas las cosas Que pasan bajo el cielo Son para el bien De los que aman Al Señor No te detengan Muchas gracias Por continuar con nosotros Aquí a través de la señal De María Visión Luz Católica Tenemos llamadas Que están participando Las personas Que nos llaman De fuera del área metropolitana Están participando Por un CD Con contenido De cómo transmitir Educación sexual Hoy a nuestros hijos Así que Sus llamadas Ya están participando Y las personas Del área metropolitana Participan por dos boletos Que tenemos Para asistir A la conferencia El próximo martes Que son los 10 años De Valora Donde habrá Dios le bendiga Y felicidades en este año Sacerdotal Y que sea santo padre Así es Que Dios le bendiga Muchísimas gracias Rosalba Robles Hernández De Guadalajara Gracias María Teresa Mendoza García De Zapopan Gracias María Concepción Pulido Muchísimas gracias Susana Morales De Tlaquepaque Carmen Pérez De aquí cerquita también Felicita al programa Gracias Gracias por tu comentario Marta Serrano Muchísimas gracias Por tu llamada Gloria Bautista También de Guadalajara Verónica Ochoa Muchas gracias Ana Varela Gracias por tu comentario Y tenemos una pregunta Anónima Dice Tengo una hija A la que le recomendaron Que viera pornografía ¿Qué hago? Yo como madre Pues no recomiendo Que la vea ¿Qué puedo hacer? Mira Hay muy buena información Muchos libros católicos Métete a la página De María Visión Y hay una Todo un catálogo De libros preciosos Que hablan sobre sexualidad Maravillas Hay uno en particular Que se llama Saber amar con el cuerpo De Miquel Godson Santa María O Santa Marina Creo que Santa María Muy buen libro Y documentate Una página de internet Que nos da muy buena información En educación sexual Es www.es.catholic.net Excelente página Y quiero decirte Mira Hay psicólogos Terapeutas Incluso sacerdotes Que están confundidos Yo no dudo que En un gran deseo De servir Y de ayudar Se han dejado llevar De algunas informaciones De la nueva cultura sexual El contenido Que más se vende En librerías En escuelas Incluso Sobre la sexualidad Viene desde esta visión Acuérdate que hay dos visiones La nueva cultura sexual Y la visión trascendente Dentro de la iglesia Nos invita el Señor A abrazar la visión trascendente Conozcámosla Sé que hay sacerdotes Incluso confundidos En este tema Tema de masturbación Y de pornografía Que ellos En ciertos casos Lo permiten Incluso lo recomiendan Puede darse Pero invitemos A estos hermanos nuestros A consultar La visión de la iglesia Que es preciosa Hay un documento Que es una verdadera maravilla Que invito a mis hermanos sacerdotes A leer Que así Con ese deseo De encontrar la verdad Y llevar a Cristo Sin miedo Cuesta mucho trabajo Llevar a Cristo Con toda su verdad Pero no podemos Traicionarlo Y este documento Lo edita El Consejo Pontificio Para la familia Sacerdotes y seglares Todos lo podemos leer Es extraordinario Y se titula Fíjense muy bien Sexualidad humana Verdad Y significado Un documento De la iglesia Editado por el Consejo Pontificio Para la familia A mis hermanos sacerdotes A mis hermanos Terapeutas Psicólogos Que quieren servir a Dios Con su profesión Pero de verdad Servir a Dios Vamos a documentarnos Con esto como base Dos documentos Les estoy recomendando Primero Del Consejo Pontificio Para la familia Sexualidad humana Verdad Y significado Y un libro Que recomiendo Ampliamente Pequeñito Que es como un documento También Se llama Saber amar con el cuerpo De Miquel Godson Santa María Muy buen documento Ambos Muy valiosos Yo pido a mis hermanos sacerdotes A mis hermanos terapeutas Y a todos en general Que tengamos estos dos documentos En casa Son valiosísimos Igual que nuestra Biblia Que nuestra Biblia temática Que el catecismo De la iglesia católica El tema de la sexualidad Está atacando el alma De los seres humanos Y necesitamos estar bien informados Estos dos documentos Son de todas formas Una gran recomendación Igual que este CD Para los que no les gusten leer Hoy les estamos dando un CD Que se titula ¿Cómo transmitir educación sexual hoy? Y que vienen los lineamientos generales De esta visión trascendente Y de la visión de la nueva cultura sexual Que cada padre Que cada joven Que escuche este material Tome su propia decisión Y yo espero que de cara a Dios Sepan decirle al Señor Si te sigo Yo sé Que me estoy exponiendo A muchas críticas En este momento A hombres y mujeres Que dicen Ay sí Y se están burlando ¿Sabes qué dice el Señor? Hoy leí Juan 15, 18 Juan 15, 18 El Señor dice Si se burlaron de mí Aquellos que me sigan Que no saben Que el mundo también Se burlará de ustedes Pero ustedes no son del mundo Yo los he elegido de entre el mundo Para que Para que lleven la luz y la verdad Cristo es firme Dice la verdad Con dureza cuando es necesario Algún día habló tan fuerte Que algunos de sus seguidores Le decían Oye, oye Es que está difícil seguirte Mejor nos vamos Y le dejaron Y volteó con sus discípulos Y les preguntó ¿Ustedes también se van? Porque lo que dije Es lo que dije O sea No les dijo Miren, no La cosa no está tan dura Miren, le voy a bajar tantito O miren, me voy a explicar mejor No, no, no Cristo no se corrige Radical Cristo es la verdad Y seguir a Cristo Es seguirlo con todas sus consecuencias Y muchas veces seremos criticados El mundo atacará siempre los criterios de Cristo Aquí lo tenemos a Dios nuestro Señor Él quiere sanarte, liberarte Quiere con su corazón Lleno de dones Lleno de virtudes Quiere regalarte su misericordia Él dice Si quieres agradarme Confía en mí Si quieres agradarme más Confía más Vamos a confiar en la palabra de Dios Que nos pide pureza en el corazón Y a creer y a encomendarnos Yo les recomiendo de corazón Vamos a encomendarnos al sagrado corazón de Jesús Al inmaculado corazón de María Solo en esta cruzada espiritual Venceremos las insidias del enemigo Concretamente en el tema sexual Está terriblemente banalizado Y estamos viviendo la sexualidad Peor que los animales en muchos casos No somos animales Somos mucho más Somos hijos de Dios Así es que encomendémonos Y la fuerza divina Es la que nos va a salvar No son cualquier cosa estos temas Son temas difíciles Necesitamos de Dios Papás Eduquemos a nuestros hijos de rodillas De rodillas Pensemos en ellos Encomendémosles Todo el día Todos los días Porque ellos están sujetos A un gran ataque Del enemigo Les mancha Les ensucia Sobre todo En este tema El tema de la sexualidad Por donde hay una puerta En la que puede entrar fácil Y pudrir el corazón del hombre Y enfermarlo De un cáncer espiritual Que lo llevará a la muerte No muerte humana Que también Sino sobre todo La muerte espiritual Vamos a protegernos Fíjate que Alguien comentaba En alguna ocasión Que la posesión demoníaca Empieza por una obsesión Entonces Mucho se ha hablado De que tú le abres la puerta Al enemigo Cuando vas Con los brujos Con la lectura de cartas Con todos estos tipos Este tipo de esoterismo Pero la realidad Es que también Le estamos abriendo la puerta Al enemigo A través de la sexualidad Mal entendida Y esto es una realidad Porque las cosas Que se hacen como fruto De una sexualidad banal Son aberrantes Y dañan muchísimo Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos En un momentito más Quédate con nosotros Te pedimos por favor ¡Alégrate! Si los había visto Y alégrate Porque hoy puedes respirar Alégrate Alégrate Porque hoy puedes cantar Alégrate Defiende tu ideal Porque el hombre fragmentado Bueno, pues ya estamos de regreso Que ha estado de México Dice ¿Qué me aconsejan si mi hija está En depresión y no quiere estudiar? Y ahora no sabe O sea, no quiere hacer nada Bueno, escríbenos Que nos escriba Y le ayudamos a través del correo electrónico Que es alégrate Alégrate Arroba MariaVision Punto com Muchísimas gracias También a Jenny Scandón De Toluca Muchísimas gracias ¿Cómo se puede Hacer para acabar con la pornografía? Ahorita vamos a decir eso Y bueno, también ¿Cómo hacer? Las computadoras son buenas Pero tenemos que tener un control Y sobre todo con las laptops Como que se presta más A eso de aislarte Y tener tu laptop Y pues es muy fácil Abrirle la puertita Claro que sí Pero bueno Vamos con las conclusiones A esta mamita que decía De mi hija está deprimida Vamos a hacerte un programa especial ¿Qué te parece? Definitivamente hay que hacer algo Eso sí Todo menos no hacer nada Hablar, insistir Pero vamos a hablar sobre Cómo ayudar a una persona depresiva De hecho en el evento Valora A mí me toca un tema que se llama Tu pasado no te determina Y como voy a presentar también Este CD sobre depresión Hablaré de cómo ayudar a la persona En depresión Y te hacemos un programa Porque una respuesta cortita No funcionaría Lo que ya te recomiendo desde ahora Es encomiéndala al sagrado corazón de Jesús Desde este instante Entrégate de oración Ponla en el sagrario Ante el Señor Y empieza a trabajar Para documentarte sobre el tema Para que luego puedas tomar Las mejores decisiones Ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detener la pornografía? Mira Una de las causas o motivos Por los que existe Es que es negocio Es muy buen negocio Se vende Las personas tienen dinero ¿Y en qué invierten? En un table dance ¿O en qué invierten? En hacer una revista Con este material Es muy triste Si tú eres capitalista Si tienes dinero Si tienes un capital A eso me refiero No inviertas en un negocio Que ensucia al hombre Invierte en un negocio de Dios Hoy en la mañana Hablaba con un señor Que me decía Voy a poner una librería católica Bien Muy bien Y nosotros católicos Consumamos lo que nos conviene No lo que nos daña Lo primero es Nosotros entender Que esto es un negocio Y que si lo consumimos Lo sostenemos Y entendiendo eso No prestarse a comprar revistas Ni a meterse a sitios De este tipo Tú abres estos sitios Y claro que Por número de visitantes Ellos están recibiendo mucho Entonces No consumir Esta es la mejor forma De acabar con la pornografía Me vas a decir Que es soñador Que es utópico Que es eso Que es locura Bueno Es cuestión de principios Linda De voluntad Es cuestión de voluntad Es cuestión de ponernos las pilas Para enfrentar este mundo real Se necesitan agallas Agallas Y decidirte Y creer Que vas a luchar contra corriente Y que lo vas a lograr No es posible Que sigamos creyendo Que se va a dar No se va a dar El mal avanza Porque el bien no hace nada ¿Cómo podemos hacer? Uno es no consumiendo pornografía Y dos Siendo creativos Ofrezcamos espacios De entretenimiento A los jóvenes Ofrezcamos espacios Para el deporte Ofrezcamos espacios Para la acción social Para el apostolado Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero no nos organizamos Para empezar Los adultos Que podemos ser líderes Que jalemos a algo positivo Ofrece a tus hijos Deporte Entretenimiento sano Pon tu casa Invita a los chavos A tu casa Tardeada Podemos hacer tantas cosas Necesitamos creatividad Y vencer el mal En abundancia de bien Si ellos van A este mundo Es porque no ha habido controles Porque no les hablamos de amor Y no nos enseñamos A amar Controles en casa A tus hijos Abiertamente Diles En esta casa No hay pornografía Esta casa Es un sitio sagrado Ni tu papá Ni yo Ni ninguno de ustedes Va a permitir la pornografía Existe Va a llegar a tu computadora Vamos a ver Que candados Se pueden poner Hay sitios Que nos ayudan A revisar Estos candados Y a saber Que puede entrar Y que no puede entrar A la computadora Entrarle al mundo moderno Capacitarnos Lee el folleto EBC Que se titula Pornografía Ya nos tenemos que ir En las iglesias Hay unos casilleros Que se llaman EBC El verdadero catolicismo Son pequeños folletitos Con una alcancía Tu metes 6 pesos A la alcancía Y tomas tu folletito Informativo Con verdades de fe Extraordinarias Hay un título Que se llama Pornografía Extraordinario material Léelo Documentate Comparte esta información Y digamos No a la pornografía En primer lugar Sin consumirla En segundo Siendo creativos Bueno pues Nos tenemos que ir Yo aquí estaba alegando Que no Que un minutito más Que dos Pero pues ya nos tenemos que ir Muchísimas gracias A Carmen Hernández De Zapopan Y también a María María del Carmen De aquí de Guadalajara Rosario Hernández De Morelia, Michoacán Y bueno pues Un anónimo que dice Que su esposo ve pornografía Y a ella le duele mucho Que puede hacer Escríbenos Escríbenos Alégrate Arroba MaríaVision Punto com Y otra cosa Hay sexólicos anónimos En internet Para tu Documentate primero Y luego pásale la información A tu marido Sexólicos anónimos Está funcionando En España Es la matriz Y puede fundarse aquí Y pueden hacerse muchas cosas buenas Sexólicos anónimos Métete al buscador en internet Y vas a encontrar Esta página extraordinaria De gran ayuda Para nuestros maridos Para nuestros hijos Ya enfermitos Con esta adicción Bueno pues nos vamos A ver Lupita Saca dos para los boletitos Para el evento Valora Una llamadita más Ajá Este Dos Dos Esto es para Para el evento Valora Adelante Traemos aquí más llamaditas A ver Ahorita Meche nos lee Porque yo no tengo vista Muy bien A ver Los boletos son Uno para María Concepción Pulido Y el otro para Beatriz Araujo Se los vamos a dejar aquí en las instalaciones de María Visión Y para el CD Lupita Para el CD Una rosita Una pink Una pink Es para Jenny Scandón De Toluca Estado de México Te vamos a hablar Porque no tenemos tus datos completos Tu dirección Para enviártelo Y bueno pues también Invitarles nuevamente Bueno aquí Las llamaditas La trajeron como con urgencia No sé si hay un mensaje importante Solo son saludos Muy bien Y bueno gracias a Fátima Y a María de Lourdes Muchísimas gracias Recordarles Próximo martes Veintisiete de octubre En la Univa A partir de las seis de la tarde El evento Valora Diez años Te queremos ver ahí Queremos celebrar contigo Y fíjense que también Rápido, rápido, rápido El próximo viernes estará aquí Conrado Jiménez Él viene de España Es de la Fundación Madrina En un evento bien interesante Mujer Global Ojalá puedan conocerlo Acercarse a él Ha estado con Isabel En su programa Y es interesantísimo Escuchar lo que hacen Con los embarazos Y con las mujeres solteras Y pido la palabra Y pido la palabra El primero de noviembre Vamos a estar en Los Ángeles, California Esperemos vernos ahí Ya que estamos dando fechas Primero de noviembre No, no nos queremos ir Adiós, que Dios los bendiga Te pedimos un favor ¡Alégrate! Adiós, que Dios los bendiga La alegría al caminar Alégrate Porque hoy puedes cantar Alégrate Defiende tu ideal Porque el hombre fragmentado Puede ser reconstruido A la luz De la verdad Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Sincronización ¡Sincronización!